desde marchena sevilla andalucía aquí estamos en nuestro canal el de incubadoras caseras para traeros un nuevo vídeo hoy hoy miércoles nos vamos a quedar con varios vídeos vuestros que nos hacéis llegar de distintas formas y con los cuales siempre digo que se aprende un poquito más simplemente con ver cómo cada uno hace las cosas escogiendo lo que creamos lo mejor de cada uno en esos instantes vamos configurando poco a poco en nuestras incubadoras vamos configurando nuestros volteos automáticos vamos configurando también nuestras jaulas nacedoras y he dicho estas tres cosas porque precisamente algunas de ellas las vamos a ver hoy aquí en este vídeo que empezamos a continuación y para comenzar nos vamos a quedar con una incubadora que tiene para una capacidad aproximadamente de 50 huevos de gallina que está hecha de madera y también podemos decir lo tengo por aquí ha notado que va con un termostato de 12 voltios y que además también esta misma incubadora dispone de un espacio entre la base de la incubadora y la bandeja de huevos que puede ser utilizada como nacedoras vamos en el vídeo de hoy a empezar a coger idea estamos calando el volteo automático esta con un timer digital y esta con un timer de 50 huevos y termómetro el termostato ya nada más ponerle huevos para lo que viene a continuación a nosotros personalmente nos encanta porque vemos que obtenéis buenos resultados que tenéis también vuestros primeros nacimientos en vuestras incubadoras caseras y es el caso de giovanni que nos envía pues precisamente eso el día de nacimientos en su incubadora una incubadora hecha de unicel es mayormente de este material que aquí en nuestro país en españa en nuestra zona lo llamamos corcho ya digo que dependiendo de la zona se llama de una forma o de otra pero en definitiva lo que nos interesa es que a él le ha dado buenos resultados y quería compartirlo con nosotros y como podéis comprobar día de nacimiento es el objetivo que perseguimos todos tener una incubadora sino muy muy eficaz si lo suficientemente buena como para que obtengamos unos porcentajes de nacimientos aceptables en este caso como veis hay algunos pollitos que ya han salido del huevo otro que veis ahí casi en el centro de la imagen es el negro que tiene pocos minutos de vida y seguro que habrá por ahí algún que otro huevo pues que esté a punto de eclosionar no de sumarse a los pollitos que ya han salido de esta apuesta por supuesto como siempre decimos en nuestro canal un termohigrómetro que nos mida que nos dé siempre referencia de qué temperatura y qué humedad tenemos dentro de nuestra incubadora y ahí a la izquierda como veis tenemos pues las bombillas los recipientes con agua y allí en el rincón parece que se puede apreciar el ventilador la distribución de cada uno de los componentes cada uno puede usar lo que más se adquiera o sea escucha lo que tenemos pero siempre buscando esos parámetros ideales de incubación dentro de poco tiempo esperemos que pase ya un poquito el acador por aquí por andalucía tenemos ya la vuelta de la esquina el otoño pero todavía aquí el mes de septiembre puede venir con temperaturas muy altas esperemos que las temperaturas refresquen un poquito para poder empezar de nuevo a hacer otros proyectos y uno que tenemos ahí anotado y bien anotado es el de hacer algún que otro volteo automático pero totalmente casero totalmente hecho por nosotros de momento si queréis lo tengo aquí anotado vamos a echar un vistazo a un volteo de los más populares el volteo de arrastre decirte de este volteo que evidentemente necesitamos unos motores un poquito más potentes porque al ser de volteos de arrastre evidentemente tienen que tener más potencia porque arrastra no sólo los huevos rodando sino también todo lo que es la estructura de la bandeja pero que funcionan a la perfección que van muy bien y que se pueden obtener con ellos muy buenos resultados también comentarte que con unos segundos simplemente cada volteo vale porque tampoco podemos tener indefinidamente los huevos dentro de la incubadora dando vueltas de un lado para otro es un volteo más agresivo entre comillas que por ejemplo el de balancín donde el huevo sufre muchísimo menos porque el movimiento es totalmente diferente pero por lo pronto a ti este vídeo que vamos a ponerte a continuación te puede servir para coger ideas porque es muy fácil es de madera y da resultados con este vídeo lo vais a ver rápidamente y muy pero que muy bien como veis toda esa estructura de madera la tiene que mover ese motor que hemos decidido elegir como el motor de volteo evidentemente los huevos irán rodando de una punta de la incubadora a la otra según vaya marcando el motor y por supuesto al ser este volteo de arrastre no es conveniente que dure mucho tiempo cada vez ya lo he dicho antes lo vuelvo a repetir que aquí los huevos sufren más y por eso con un par de segundos cada volteo es más que suficiente y ya de paso recordamos una vez más que se recomienda voltear los huevos un mínimo de cuatro veces al día los últimos días ya se dejan de voltear y de un volteo automático casero vamos a pasar a algo que también es totalmente casero tenemos aquí un vídeo donde aparecen dos nacedoras perdón dos criadoras para pollitos en este caso de codorniz hoy en día se pueden hacer criadoras prácticamente en cualquier parte dependiendo también por supuesto de nuestro bolsillo pero en este vídeo vais a ver que hay una hecha de ladrillos que no tiene más historias de ladrillos a una altura prudencial donde los pollitos no puedan saltar y que dentro pues tienen su agua su comida y por supuesto su bombilla para darles calor cuando lo necesiten y también este compañero nos enviaba junto con esta toma de vídeo otra criadora un poquito más elaborada pero que tampoco tiene que ser una cosa espectacular y mientras tengan su comida mientras tengan su agua y mientras tengan su buena temperatura estos pollitos saldrán igualmente adelante que si hiciéramos una criadora mucho más detallada con muchos más materiales digamos más rebuscados pero que al final si no tenemos en cuenta esos que tengan buena comida buen alimento y buena temperatura de nada valdrá lo que nos gastemos muchas veces con lo más simple lo sacamos adelante así con el vídeo lo aprecia y mejor como veis una criadora hecha de ladrillos veis los ladrillos puestos unos encima de otros papel de periódico en la base y como digo una barra atravesando donde va la fuente de calor y está un poquito más solo un poquito más detallada más trabajada donde veis hay más cantidad de codornices pero diciendo siempre lo mismo temperatura comida y agua y ellos saldrán adelante sin problema y ya para terminar os vamos a dejar también lo tengo por aquí anotado con otra incubadora en una lo que llamamos aquí una nevera de playa normalmente las neveras que se utilizan para ir al trabajo a la playa o en fin a sitios donde vayamos a estar prácticamente todo el día y queramos tener las cosas bien fresquitas a este compañero le ha funcionado la distribución no es igual que la que hacemos nosotros va con una bombilla y un ventilador en el lateral para que haya una distribución de aire caliente que lo deje todo en perfectas condiciones y en fin con este vídeo vamos a finalizar hoy todos estos documentos que nos habéis enviado que habéis querido compartir con nosotros como siempre os digo para ideas espero que alguna de la que hayáis visto en estos vídeos incluido el vídeo que viene a continuación os pueda servir de algo y esta es la última que hice que en realidad la hice porque estaba usando la otra y como había comprado este termostato nuevo y lo quería probar igualmente esto y le puse 36 huevos de codorniz me nacieron casi 20 y acá tengo el volteo le hice un volteo manual como para no estar abriendo la y al ser tan hermética logras los parámetros increíblemente es una conservadora pues bien un vídeo formado por trocitos de vídeos vuestros que habéis querido compartir vuestras experiencias vuestras cosillas de criadores y que en fin ya digo que a mí personalmente me gusta verla me gusta que que no las envié y no sólo para compartirlas con vosotros como ha sido el caso de este vídeo hoy no que ha sido formado por diferentes partes no hemos visto pues criadora de pollitos hemos visto un volteo automático dos ejemplos de incubadoras en fin cosas que sirven para ir mirando e ir cogiendo ideas para aplicarlas nosotros mismos en nuestros hogares si queréis enviarnos el vuestro podéis hacerlo a nuestro correo electrónico antonio incubadoras gmail.com nos enviáis el vídeo que queráis compartir y nosotros aquí poquito a poco lo iremos poniendo vale por hoy nada más desde marchena sevilla andalucía como siempre dando las gracias en este vídeo en este caso más que nunca porque ha sido todo vuestro y emplazaros al próximo vídeo que siempre os llevamos desde aquí desde marchena sevilla andalucía o Gracias por ver el video